La Federación Internacional del Automóvil, el organismo encargado de sancionar la Fórmula 1, determinó dejar la investigación de la colisión entre Sebastián Betel y Lewis Hamilton en el Gran Premio de Azerbaiyán. Este lunes 3 de julio, Betel asistió a la sede de la FIA en París para examinar el incidente con el panel deportivo y de seguridad de la Federación. La resolución final de la reunión absolvió al piloto alemán de una sanción mayor a la ya aplicada en el mismo Gran Premio. Ante la presión que provocó la colisión, la FIA decidió volver a evaluar el comportamiento de Betel. El piloto alemán extendió su más sincera disculpa a la FIA y al ámbito del deporte motor. Además, se comprometió a participar en actividades educativas en varios campeonatos y eventos durante los próximos 12 meses.